Este es el ambiente que se vivió en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra y que después de 37 años se declara Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Suyapa Luis Hernán Bacamero. Durante la jornada se celebró la inauguración de esta Área Protegida en Memoria de Luis Hernán Baca, un líder ambientalista que luchó durante muchos años por alcanzar la declaratoria de esta zona para la conservación de especies y productora de agua. El acto oficial se llevó a cabo en la aldea de Suyapa bajo el patrocinio del Instituto de Conservación Forestal ICF, con el acompañamiento de otros organismos. El programa contempló la entrega de reconocimientos a diferentes instituciones por parte del Comité Ecológico de Suyapa, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que fue representada por el decano de la Facultad de Ciencias, Brian Larios. Estamos muy contentos, sobre todo porque estamos aportando a algo tan noble para la sociedad, como es que esta área se vuelva ahora un refugio de vida silvestre de manera oficial. El apoyo de la Facultad de Ciencias por medio de la Escuela de Biología ha sido inmensurable, permanente desde el inicio. Recuerde usted que este día se viene celebrando desde 1970, ya existía la carrera de Biología, y pues estamos muy contentos que se reconozca esta labor a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y pues no solo por lo que se ha hecho, sino por todo lo que podemos hacer ahora desde mi gestión en la Facultad de Ciencias, porque ya no solo estará la Escuela de Biología, estarán las cuatro escuelas que tenemos, los posgrados y los institutos, ¿verdad?, enfocados en apoyar este tipo de ideas, ¿verdad? Un rector, nuestro rector, una nueva era. O sea, ¿qué planes tiene usted, ya que está usted como decano de esta facultad, con este proyecto? Mire, de entrada acabamos de aprobar varias carreras a nivel de pregrado y posgrado, pertinentes para el estudio de este tipo de flora y fauna de la sociedad, como la maestría de áreas protegidas, el manejo de áreas protegidas, la licenciatura en gestión ambiental, y además de eso tenemos la maestría en recursos hídricos, la maestría en gestión de riesgos, entonces tenemos el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, entonces tenemos fuerza, tecnología, ciencia para apoyar este tipo de iniciativas. Honduras es un país altamente vulnerable, el impacto del cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Como nosotros sabemos, nuestro país es un país vulnerable al cambio climático, lo hemos vivido, fenómenos del niño, vivimos sequías, vivimos altas temperaturas en fenómenos de la niña, estamos viviendo también inundaciones y ya tenemos consecuencias de cambio climático y a nosotros nos corresponde tomar esa conciencia, tomar esa educación de conservar nuestros recursos naturales que están dentro de la tierra para tener una mejor condición y calidad de vida. Actualmente Honduras cuenta con 92 áreas protegidas, en una extensión de 5.072 millones de hectáreas y con una inversión de más de 100 millones de lempiras. Sin embargo, año con año el país pierde miles de hectáreas de bosques producto de los incendios forestales. Es necesario unir esfuerzos para la conservación del planeta Tierra.